Los centros de servicios de Medicare y Medicaid continúan con su campaña de orientación a los beneficiarios del Plan de Salud Vital y Medicare Platino para que completen su proceso de recertificación y no arriesguen su continuidad de cubierta. ¿Por qué es importante la recertificación de cubierta? ¿A qué se exponen quienes no lo hagan? ¿Cuál es la fecha límite para la recertificación de cubierta? ¿Y cómo se puede hacer la misma para la debida orientación? Hoy nos acompaña Marina Díaz, directora de la oficina de CMS en Puerto Rico y Las Vírgenes. Gracias siempre por estar con nosotros. Un placer verte. Buenas noches. Un placer es mío y un saludo a ti y a toda tu teleaudiencia. Claro que sí. Mira, es que tú estés acá siempre la gente le llena de esperanza porque sabemos que le vienes a presentar soluciones, posibilidades y abrirle los ojos. Gracias por esas palabras. Y sí, en este momento me preocupa que todo el mundo sepa que sea que tenga la tarjeta, algunos le dicen la tarjeta del gobierno, otros le dicen vital, otros le dicen reforma. Todos los que usen el Medicaid o su tarjeta de reforma o vital o mi salud tienen que recertificarse para que puedan seguir con esa cubierta. Durante los tiempos que acabamos de pasar, de pandemia, no se recertificó a nadie. Así que algunas personas entraron en ese momento y no saben que hay que recertificarse todos los años. Así que lo importante es ir y enterarse si te toca ahora o si vas a estar activo, hasta qué fecha vas a estar activo y que lleves los papeles necesarios para recertificar. Entonces, ¿cómo pueden identificar esa información cuando le corresponde y qué pasa de no hacerse? De no hacerse, pueden perder ese privilegio que es tener la forma de pagar por los servicios de salud cuando los necesitamos. Este es el riesgo que corremos y no vamos y no nos recertificamos. Sobre todo personas que tienen familias pequeñas, todos los niños necesitan su tratamiento preventivo para poder ir a la escuela. Así que ese es el riesgo, perder ese acceso a la salud, que esa tarjeta, ese privilegio que tenemos de tener una tarjeta que nos deja acceder a servicios de salud. Hay alguien que nos está viendo en este momento y dice, pero entonces, ¿a dónde acudo? ¿Qué hago? Debe ir a la oficina de Medicaid más cercana o llamar a un teléfono que entiendo tenemos en pantalla. Lo vamos a poner en pantalla y preguntar cuál es mi fecha de recertificación, hasta cuándo estoy activo. Esa es la pregunta. Usualmente los proveedores también, cuando va usted a recibir servicios, le puede decir si usted aparece activo o no activo. Estamos colocando en pantalla que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 787-641-4224 y personas con discapacidad tienen el 787-625-6955. Seguimos en pantalla con esto porque de esta forma usted puede comunicarse y salir de la duda. ¿Qué es lo que me acabas de mencionar? Debe conocer exactamente si está activo o cuando le toca recertificarse. ¿Hay una fecha límite? Sí, todos estados y territorios, CIEMES le está pidiendo que desde abril de este año, del 23, que ya pasó, hasta marzo del año que viene, recertifique al 100% de las personas que tienen Medicaid. En Puerto Rico es 1.2 millones de personas. Así que es un trabajo oneroso para las personas que trabajan en Medicaid. Así que es importante que todo el mundo vaya ahora y se identifique como que tiene la tarjeta y verifique si está activo o cuando le toca recertificarse. Te decía al iniciar y al saludarte que tu presencia acá siempre nos llena de esperanza y de abrir los ojos a las personas. No, es la realidad. Y es bueno entonces que la gente esté muy atentos a que estas cosas no les sucedan porque quizás por desinformación, por desconocimiento, caen en esto. Sí, pero yo estoy segura que al estar aquí, al ustedes dejarlo saber, las personas lo van a saber, como nos ha pasado con otras cosas, como la multa de la parte B, que todo Puerto Rico se enteró gracias a ustedes. Así que yo estoy segura que no va a haber personas que pierdan su cubierta por no saber que tienen que recertificarse. Muy atentos, la advertencia está hecha y nosotros como siempre, Marina, muy agradecidos. Gracias, encantada.